El estado chileno creó el Parque Nacional Patagonia, el cual posee una superficie de 304.527 hectáreas e integra los terrenos donados por la Fundación Tompkins Conservation y las Reservas Nacionales Yeinebni y Lago Cochrane. Tompkins Conservation Chile informó que la integración del nuevo parque representa un gran avance en la conservación de ecosistemas, en especial de la estepa patagónica. El recinto natural se ubica en la zona de transición entre la árida estepa de la Patagonia Argentina y los bosques de coígue templados de la Patagonia chilena, abarcando ecosistemas que incluyen pastizales, montañas, bosques y humedales. A partir de este 11 de diciembre, el Sistema de Áreas Protegidas de Chile tendrá oficialmente 102 unidades de las cuales 40 son parques nacionales, 46 reservas nacionales y 16 monumentos naturales con una superficie superior a los 15 millones de hectáreas. Con información de Julio White, corresponsal en Chile, Notimex.